Continuando con los proyectos turísticos que potencien los atractivos de la localidad, llega una nueva iniciativa en el entorno del Parque de los Pedregales. Un entorno natural que el consistorio pretende poner en valor y hacer del mismo un punto de atracción turística que acabe con la estacionalidad del sector. La edil de turismo Marina Segovia ha anunciado que tres empresas están interesadas en acceder al contrato del concurso público, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó ayer y que actuará en la mejora del complejo, desarrollando un proyecto que consiga objetivos no solo en el ámbito turístico, sino también en el deportivo, lúdico, educativo y cultural, además de responder con un mantenimiento y limpieza de estas instalaciones. Todo ello, por supuesto, garantizando la conservación del parque. Por ello, cualquier actuación que se realice en los Pedregales tendrá que contar con la previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Para la adjudicación del proyecto, la responsable de turismo ha recordado que se valorarán la calidad y amplitud de las propuestas contenidas en el proyecto, el aprovechamiento de los recursos que ofrece el complejo y su entorno, la creación de puestos de trabajo y la sensibilización medioambiental. ¡Gracias!